Hola Tecnómicos, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar todo acerca de este nuevo Huawei Watch Cyber una muy buena e interesante apuesta de Huawei que sigue siendo uno de los actores principales en todo este tema de dispositivos wearables o vestibles, ok? Vamos a hablar de este dispositivo Su principal plus o diferencia es que se puede retirar la pantalla o todo el cuerpo del reloj y podrías cambiar todo lo que es el tema de las correas con digamos el marco del reloj del watch, ok? Lo interesante es que a mí por ejemplo para este vídeo me llegaron dos correas más es decir que estaba manejando los tres colores, el blanco, el naranjo y el gris Bueno, te voy a ir dando también mi opinión acerca de lo que te voy hablando creo que los colores blanco y naranjo son colores que deberían tener más fuerza y más intensidad de pronto los que fueron para préstamo o para este tipo de reviews no sean así pero creo que le faltan un poco más de intensidad Una de las inquietudes que le nace a muchas personas incluyéndome a mí es de que está hecho el marco del reloj porque si lo voy a estar sacando y metiendo el reloj como tal este podría fracturarse y dañarse muy muy fácil Bueno, déjame decirte que este armazón viene en una fibra reforzada e inclusive tiene 16 pruebas militares según lo que ha dicho la propia Huawei y esto hace que el dispositivo se vea bastante robusto pero también sea muy muy resistente En cuanto a sus correas, estas correas están hechas en TPU recordemos que este es un material que no sufre con los cambios de clima que no genera hongos, que es un poco más higiénico por así decirlo y adicional a eso que no se tuesta y se rompe como lo que sí pasa con la silicona convencional Y bueno, al ser de este material tan fuerte ¿se vuelve pesado? No, realmente tanto el peso como el grosor está por el orden del resto de relojes este está por 58 gramos y cuando te lo pones no es excesivamente pesado no lo sientes, o bueno, sientes que tienes el reloj puesto pero no va a ser un peso exagerado Ahora déjame hablarte de la pantalla, la pantalla es una pantalla AMOLED de 1.32 pulgadas recordemos que esta es la tecnología ideal para este tipo de dispositivos ya que lo vas a tener a la luz y a la oscuridad y esta pantalla va a visualizarse muy bien trae muchas carátulas que inclusive tú las vas a poder descargar e instalar carátulas, esferas, como le digas a estos fondos de pantalla y también trae un fondo de pantalla que se puede personalizar según el color de la fotografía que tú tengas Ahora, algo que a mí me encanta mucho es que ya puedes poner tus fotos personalizadas por ejemplo, yo cargo a mi bebé ahí, creo que no se ve muy bien pero bueno, ahí está y siempre que miro la hora me recuerdo de ella y así vas a poder tener hasta 10 fotos que cada vez que ingreses o toques la pantalla se van a ir cambiando, mira, van a ir rotando según lo que tú hagas así que en tema de personalización completa por fuera y por dentro también una pregunta que surge mucho cuando hablamos de los relojes es ¿recibe llamada? este Huawei Watch GT Cyber trae micrófono y parlante entonces vas a poder recibir las llamadas desde él ¿qué más vas a poder hacer con ese parlante? escuchar música desde él o inclusive podrías conectar audífonos para escuchar música que ya puedes agregar a la memoria de este dispositivo el dato exacto no lo tengo pero en MP3 deberían ser unas 200 a 500 canciones sí, es un rango muy largo pero recuerda, si vas a salir a correr y no quieres llevar tu teléfono para escuchar música podrías almacenarla aquí, conectar los audífonos aquí y ya vas a escuchar desde este reloj inclusive también te controla aplicaciones de reproducción de música que tengas en tu teléfono claramente va a tener mucha más compatibilidad con teléfonos de Huawei pero en otras marcas tiene muy buena compatibilidad en muchas aplicaciones este Huawei Watch GT Cyber tiene 294 mAh de batería y esto te puede dar una orden o un uso más o menos entre 4 y 7 días una semana completa de que va a depender que dure 4 o 7 días de que tanto uses en el reloj si conectas bluetooth, si tienes GPS encendido ok, y adicional a eso su tiempo de carga es de aproximadamente una hora y es de carga inalámbrica la base ya no tiene pines pero si tiene magnetismo donde se unen y por medio inalámbrico se va a poder cargar ahora, si tú tienes una base de estas donde está el reloj el teléfono y el cargador del reloj de esa base es inalámbrica también lo puede hacer no quiere decir que es exclusivamente con la base de Huawei o con un teléfono Huawei cuando hablamos por ejemplo del deporte tiene más de 100 modos de deporte que están entre ellos los más conocidos los más usados y bueno, también vas a encontrar otros deportes que tal vez practican por qué están pero bueno, Huawei tiene la razón adicional a eso tiene monitoreo de saturación de oxígeno en la sangre muy importante recuerden que esto después de la pandemia tomó una fuerza brutal y también tiene todo este tema del monitoreo de cardíaco ok también te puede dar alarmas cuando tu ritmo cardíaco sube o baja tú lo puedes programar para eso lo que también puedes programar es el nivel de estrés también te puede estar haciendo monitoreo de estrés y si duermes con el reloj él tiene la capacidad de monitorear el sueño con una tecnología propia de Huawei llamada True Sleep que lo que hace es verificar si dormiste cuánto tiempo dormiste profundamente y si no te comienza a arrojar algunas recomendaciones para que duermas mejor recuerda que para que tengas un óptimo funcionamiento de este watch debes tener instalada la opción o la aplicación de salud en tu teléfono es compatible con Android también es compatible con iPhone y también es totalmente compatible con Harmony recordemos que es el sistema operativo de Huawei ah bueno y el sistema operativo interno de él es Harmony OS otras funciones que también me gustaron que encontré llamativo es que tiene el tema de mapas de Huawei Petal Maps que es la aplicación para que tengas una idea es como el Google Maps pero de Huawei ya viene incorporado en este dispositivo y cuando sales a hacer deporte a campo abierto puedes utilizar los GPS que tienen los cuatro sistemas principales de GPS inclusive te puede hacer una ruta de regreso por si haces senderismo, trekking y no te pierdes o te pierdes mejor él te va a ir indicando por donde volver al mismo punto en que saliste esa función siempre me ha parecido muy interesante bueno y en cuanto a conectividad se conecta por medio Bluetooth 5.2 ok que esto es un Bluetooth de muy baja bajo consumo tanto para el reloj como para el teléfono y así vas a ahorrar un poco más de batería y ah bueno se me estaba olvidando la resistencia a agua claro que sí tiene resistencia a agua salada y agua dulce se recomienda por ejemplo si entras al mar con él cuando salgas lavarlo rápidamente para sacarle toda la salinidad del mar y que no se vaya a corroer ok puede resistir hasta 5 atmósferas recordemos que si se hace el cálculo son como 50 metros de profundidad pero estos dispositivos y todos los watch comerciales no están hechos para bucear sino para nadar así que ahí hay una gran diferencia y vuelvo y te lo digo no solamente sucede en Huawei sucede en todas las marcas que son comerciales y que no son enfocadas a buceo para bucear necesitan otros dispositivos especiales tenno amigo de esta forma estamos acabando la revisión de este dispositivo mi opinión es que es un dispositivo bastante interesante totalmente versátil si te gusta personalizarlo ok el tema de tener diferentes colores y que se amolde muy bien el reloj a estos colores es bastante llamativo que le veo yo de pronto pensando en lo que ya venía presentando Huawei creo que la duración de tiempo bajó pero llegó a un promedio de mercado ok y se entiende por todo este tipo de funcionalidades si lo buscas para el gimnasio para hacer deporte el reloj es más que digamoslo así óptimo para este tipo sus mediciones son de las más precisas que hay en el mercado y adicional a eso si la compras por diseño yo me atrevería a decir que se acerca mucho a la línea de G-Shock de Casio si que no me escuche Shakira bueno G-Shock de Casio que es como para este tipo de que les gusta el reloj grande pesado pero que también lo usan con altímetro que también lo tiene inclusive le dice pruebas en avión y funciona perfectamente bueno Tecnoamigos por este lado en una de estas dos esquinas te voy a dejar más información de tecnología no olvides suscribirte a Tecnoclips gracias por vernos chao chao